El Concierto de la Banda Gracias 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos. Como representamos, hacemos la Avaluación Musical San Marco. Estamos encantados siempre de participar dentro del Programa de Arquista de San Marco, en este acto del Día del Libro. Esperamos que el Programa haya sido de su agrado. Siempre intentamos hacer un programa elaborado para todos, cercanos, conocidos. Siempre hay que mezclar diversos estilos para que al que no le guste una, le guste otra. Esperamos que les haya gustado todo. Y este es el cuarto año que interpretamos a abrir de romería, por arreglo de David Hernández, profesor de nuestra ocupación. El primer año lo interpretamos que era el estreno, el segundo contamos con un solista, con David Hernández. El año pasado contábamos con la educación folclórica de Teodores. Y este año tenemos la colaboración del folclorista, que era el parrandero, Sergio González, conocido por todos. Él me comentaba antes, justo, este era el 20 aniversario de la canción. Que antes, creo que la tenía en la opción, pero el 20 aniversario fue cuando fue un cambio y demás. Entonces estamos de aniversario, la 50 edición, que no es 50 aniversario, la 50 edición de la romería de San Marco. Y en este caso, pues, con la ley y otra también, la canción pueden hacer su 20 aniversario. Con todos ustedes, agradecemos la colaboración de Sergio González. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!